Entonces, te cuidado, te puede ir mal. Decisión tomarás, dame, dame, dame más. Oh, 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 oh. ¡Choice, Choice! Joey llegó. ¡Ay, helado! El mayor invento de la humanidad. ¡Jude! Pensé que compartiríamos. Oigan, ¿son Joey y Alfie? Alfie, carga mi pez Lamentablemente, señor, tengo las manos ocupadas Pues tu boca está vacía Oh, y lo está Oh, suficiente, me molesta que trate a Alfie como basura ¿Crees que involucrarte sea buena idea, Chuck? ¿Cuándo involucrarse en asuntos de otros no lo ha sido? Mac Farley, sabía que algo olía mal aquí Debes tratar mejor a Alfie ¿Tratarlo mejor? Mi padre paga su sueldo, le deja dormir en la lavandería Y le da todo el agua del grifo que pueda beber Así que puedo hacer lo que yo quiera Mira, baila y mueve las caderas Así, mueve las caderas, Alfie Sí, muevelas, 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 cadera Modo decisión No sabía cuánto tiempo más soportaría Opción uno, Joey se pone en los zapatos de Alfie Opción dos, tener un pez en la boca es la última moda Opción tres, Alfie tiene su propia lavandería Opción cuatro, olvidas que me comí tu helado Tener un pez en la boca, espera No hay opción cuatro, TD No me culpen por intentarlo Alfi tendrá que poner a caminar a alguien Y ese alguien será Joey Opción uno ¿Qué? ¿Qué es esto? Huelen a queso y sueños rotos ¿Por qué estoy caminando? Ha robado mi calzado ¡Basta! Puede tener mi dignidad Pero no puede usar mis zapatos ¡Renuncio! ¿Renuncias? Bien, no te necesito ¡No necesito a nadie! Pues eso fue intenso Intensamente increíble Estará mejor sin el otro Confía en mí, para mañana Joey será un hombre nuevo No puedo creerlo Ahora siento lástima por Joey Yo también No, espera, es hambre, no me agrada Joey Oye, Pepper Pareces el tipo de persona que disfruta el agua del grifo ¿Te gustaría ser mi nuevo mayordomo? ¡Ya! Hola, Joey, ¿cómo estás? Maravilloso Encontré esta banana y buscaré quien la prepare Y ayer caminé tanto por primera vez Que ahora mis pies se ven y sienten así Mira, Joey, piensa esto No tener mayordomo te da carácter Solo debes aprender a sostenerte por ti mismo ¿Qué? Yo no me sostengo Me siento en tronos de diamantes y rosas ¡Largo de aquí! ¿Y? Sí, algo está mal Pero al llegar al fondo solo puedes ir para arriba, ¿cierto? ¡Largo de aquí, bestias! Joey ¿Estás bien? Ah, por supuesto Y tengo costras de pizza para probarlo ¿Estás bien? ¿Estás perdido? ¿Qué estás haciendo tan noche? Es solo una pequeña caminata nocturna ¡Y no es de tu incumbencia! ¡Dueño de la noche! Tal vez eso sea bueno para él ¡Buenos días, McFarlane! ¡Joy! ¿Qué haces en mi casa? Su niñera desapareció Y su padre está fuera de la ciudad Así que Joey se quedará aquí por un tiempo Y creo que no sabe dónde vive ¿Se quedará aquí? Mamá, por favor, por favor Haré mi tarea Limpiaré mi habitación Lo que sea Chuck McFarlane ¿Qué estás pensando? Este pobre chico es nuestro invitado Y más vale que no escuche Que no es tratado Con el mayor respeto ¿Oíste? ¿Escuchaste? Soy un invitado Y tu huésped Necesita un masaje Buen intento Pero no hay forma De que yo ¡Señora McFarlane! ¡Shh! ¡Bien! Sus cutículas son un desastre ¡Ah! ¡No, Chuck! ¿No estás olvidando algo? ¡Los pies no se van a humectar solos! ¡Están tan secos! Ya, ya, ya Suficiente Por ahora Puedes hacerlo de nuevo Al bañarme ¿Qué está pasando? Joey vive con Chuck Y si Chuck no hace todo lo que Joey le dice Joey le dirá a la mamá de Chuck Y es mucho más aterrador Que los pies de Joey ¡Oh! ¡Es terrible! ¿Qué vas a hacer? Estaré bien Su padre debe volver pronto Apesta Pero al menos Alfie está bien Chuck Debo ir al tocador Prepara todo Por favor ¿Dónde está Alfie? ¡Ya! Su combo número tres Señor Alfie ¿Ahora trabajas aquí? Así es ¿Esto es mejor que vivir con Joey? Incluso los mayordomos necesitan ser amados Y en mamá gallina Tengo el afecto que necesito Vamos Joey no es tan malo ¿No puedes volver con él? Nunca Ahora si me disculpan Debo ir a limpiar el baño Sí, hazlo Pero no pidan el combo número tres Alfie parecía muy decidido a no volver con Joey Tranquila, Mish Tengo un plan Velas, música Tal vez un baño de burbujas Bueno, eso es romántico ¿Así es como quieres que vuelvan a estar juntos? No para ellos Para mí ¡Me vuelve loco! Y supongo que eso no ayudará ¡Hey McFarlane! Hice algunos cambios aquí De ahora en adelante dormirás con tus nuevos amigos ¡Por favor, te déname algo! ¡Estoy desesperado! Opción uno La rabia se vuelve agradable Opción dos Chuck tiene una banda mapachosa Opción tres Mamá gallina sale del negocio Si mamá gallina quiebra Alfie se quedará sin empleo ¿Sí? ¡Sí! Y tendrá que volver con Joey Pero amo el pollo de mamá gallina Pero odio más vivir con Joey Opción tres Chicos Van a querer ver esto Chili Perfecto reportando desde el centro Donde mamá gallina ha cerrado sus puertas Para abrir su horrible, horrible boca Ese pollo es muy malo En un toque adorable El restaurante ha adoptado a un empleado como su bebé Ofreciendo su aterrador amor No me toquen, criatura Eso sí es amor ¿Alfie? Ah, digo, como sea Debemos ayudarlo Mamá gallina se dirige al centro Nunca llegaremos a tiempo Claro que sí Con esto Es mi patín privado particular Te lo prestaré Siempre y cuando metes mis pies después Bien Tiempo de irnos Es hora de nevar ¡Vaya! ¡Qué secos están! ¡Ahí está! ¡Te lo repito! ¡Yo ya comí! Suerte para quitar esas manchas de la ropa Este es el plan Distrayen al restaurante Rescataré a Alfie ¡Ya vamos! ¡Roya el pollo gigante! ¡Por aquí! ¡Chí! ¡Chí! ¿Qué estás haciendo? Actúo como grillo Los pollos comen grillos No me digas Es cierto Los pollos comen casi cualquier cosa No tenía idea ¿Y el restaurante? ¿Estás bien, Alfie? Creo que sí, señor Casi siento otra vez mis piernas ¿Todo es siempre acerca de ti? ¡Supiétate! ¡Se está acercando! ¡Hagan algo! ¡Hopop! ¡Tengo una idea! ¡Dírenlo tú! ¡Ese pájaro se ve algo seco ¡Hora de humectarlo! ¡Hora de humectar! ¡Qué despedida! ¡Sí! ¡Lo hicimos! No exactamente, señor ¡Gira, gira, gira, gira! ¡Todo me mandaste! Señor, amortiguó con su cuerpo. Sí le importo. ¿Qué? ¡Atención! ¡Estoy bien! ¡Llamen a mi terapeuta! ¿Crees que estará bien? Yo lo cuidaré muy bien. El amo no será perfecto, pero siempre será mi niño mimado. Nunca más hablemos de esto. Hola, amigos. Vimos lo que pasó cuando Choco eligió que Joey se pusiera los zapatos de Alfie. ¿Pero qué habría pasado si Choco hubiera elegido la banda mapachosa? Baby, baby, serás mi baby. Nos enloqueces y lo mereces, baby. Para más diversión y aventura, sigan viendo Choc's Choice. ¡Yeah!